este es mi tercer y último vídeo de resumen sobre las novedades presentadas en eikma 2022 así que si no has visto los anteriores los dejo disponibles en las tarjetas de arriba y también es el décimo vídeo en total del resumen de novedades para 2023 el enlace a la lista de todos los vídeos de esta serie la dejo al final en esta ocasión nos enfocamos en las novedades de europa y américa y sin perder más tiempo vamos con las motos ducati scrambler next gen la última novedad para 2023 por parte de ducati es la segunda generación de su línea scrambler 800 que pasa de 5 a 3 modelos de los modelos de 2022 sólo se mantienen dos las icon y night shift desaparecen las icon dark desert sled y la reciente urban motard y finalmente reaparece la full throttle todo esto sucede porque la moto ha pasado por un rediseño considerable el motor ha evolucionado hay un número de mejoras electrónicas y cambios en la apariencia física el faro delantero es ahora full led y las llantas tienen un nuevo diseño pero el detalle de diseño más llamativo es el nuevo concepto de módulos intercambiables de colores y estos módulos son la cubierta del nuevo depósito de acero los guardabarros los embellecedores de las llantas y la cubierta del faro frontal gracias a este diseño modular las nuevas scrambler se ofrecen en tres colores por defecto y a esto se añade la posibilidad de adquirir los módulos en seis colores adicionales un avance clave es el acelerador electrónico que permite que la moto ahora tenga dos modos de conducción abs en curva y control de tracción todo controlable desde el cuadro de instrumentos que por fin pasa a ser un tft a todo color de 4.3 pulgadas el chasis tubular de acero es más ligero en parte porque ahora sus chasis es independiente pensado para ampliar el abanico de customizaciones el mono amortiguador trasero cambia de posición y ahora está centrado la evolución del motor de smodue de 803 centímetros cúbicos que potencia esta familia es ahora 2.5 kilos más liviano este conjunto ha servido para que esta segunda generación scrambler sea 4 kilos más liviana que la anterior todo lo anterior es compartido por las tres versiones la icon la más deportiva full throttle y la elegante night shift la versión full throttle trae dorsales laterales con el número 62 año en que debutó la primera ducati scrambler también trae cubre cárter un guardabarros delantero más corto el colín sin guardabarros trasero un asiento con tapizado deportivo y una librea exclusiva roja y negra la deportividad se logra agregando un manillar más bajo quickshifter bidireccional y tubos de escape termignoni la versión night shift también viene con guardabarros delantero corto y sin guardabarros trasero y agrega unas llantas de radios negros el manillar plano y espejos retrovisores en los extremos del manillar el estilo se completa con una tonalidad que ducati llama azul nebula y con un asiento cosido y en tono marrón oscuro el precio de salida de la nueva ducati scrambler icon en españa es de 11 mil 190 euros la full throttle y la night shift salen desde 12 mil 490 euros como último dato los tres modelos están disponibles limitables para el a2 sin ningún cambio en los precios fantic caballero 700 cuando hice mi listado de mejores scramblers para el a2 que dejo en la tarjeta de arriba para quien lo quiera ver puse la fantic caballero 500 como la mejor de todas en ese segmento creo que no me he equivocado y la moto ha sido todo un éxito pues se han vendido 15 mil caballeros 125 y 500 en 50 países diferentes desde 2017 por supuesto el feedback que ha recibido la marca ha sido claro y el paso siguiente era crecer de cilindrada para esto fantic ha aprovechado su cercanía con yamaha y la gran noticia es que la nueva fantic caballero 700 viene propulsada por el cp2 de la marca japonesa es un motor bicilíndrico de 689 centímetros cúbicos que enamora todo el que lo prueba y a partir de ahí han creado una caballero completamente nueva pero respetando al máximo el estilo ya reconocido de esta familia la estructura consta de un chasis tubular de acero basculante de aluminio horquilla invertida de 45 milímetros de diámetro y mono amortiguador trasero con precarga ajustable el recorrido es de 150 milímetros tanto adelante como atrás es una moto muy italiana ya que las suspensiones son marzoqui y los frenos son brembo trae una pantalla digital redonda de 3 pulgadas abs en curva y el depósito es de 14 litros por último su peso es de 180 kilos creo que en orden de marcha pero no es claro aún se ha anunciado que la moto estará en venta a partir de abril del próximo año con un precio justo por debajo de los 10 mil euros yo la veo como una moto bastante llamativa perfecta para el que quiera una scrambler ligera de primer nivel y con ese toque de exclusividad que me parece que ya no dan las triumph en este segmento indian ftr sport la línea ftr comenzó como una interpretación americana de la moda scrambler pero bajo la influencia del flat track luego el concepto evolucionó más hacia el mundo naked adoptando ruedas de 17 pulgadas adelante y atrás porque imagino que en indian han visto que eso era lo más lógico para vender más la nueva ftr sport es otra progresión en ese camino las pistas ovaladas cada vez quedan más en el recuerdo y la ftr sport se posiciona claramente como una herramienta para el circuito basta ver el vídeo oficial de presentación que incluso hace hincapié en el hecho de contar con un ex piloto de moto gp en realidad poco cambia entre la ftr y la ftr sport las únicas diferencias son que la nueva ftr trae cúpula frontal de competición estilo flat track cubierta para el colín carenado bajo y dos libreas muy enfocadas en dar un aspecto deportivo y juvenil también trae el nuevo display digital redondo de 4 pulgadas con right command que no está disponible en la ftr base pero sí en los demás modelos de 2023 las sport carbon y rally el precio de la nueva indian ftr sport para españa es de 17 mil 190 euros con este pequeño paso me doy cuenta que indian está cada vez más decidida a demostrar sus capacidades técnicas y no me sorprendería verlo salir con una deportiva carenada de competición en pocos años bmw r 1250 rs la última novedad que hemos visto esta semana no ha sido presentada enigma ya que bmw no asiste a esta feria pero la incluyo de todas maneras para no dejar cosas pendientes en todo caso se trata de una entrada breve pues en esencia es la misma actualización que ya hemos visto hace un par de semanas para su hermana naked la r 1250 r el motor boxer sigue siendo el mismo de 136 caballos y 143 newtons metro que también lleva la famosa r 1250 gs las novedades se centran en evolucionar la electrónica comenzando con el dtc o control de tracción dinámico y un tercer modo de conducción eco que se suma a los dos ya existentes road y rain otros dos componentes de serie son el abs pro que mejora la seguridad de frenada en curva y el dbc o control dinámico de frenada que por su parte se encarga de evitar el accionamiento accidental del acelerador en frenadas difíciles o de emergencia todos los componentes que acabamos de ver aparte del nuevo modo de conducción eco ya existían como opcionales para la versión anterior la novedad es simplemente que ahora vienen de serie en todas las nuevas r 1250 rs y esto sale muy bien a cuentas porque el precio de salida para 2023 es de 16 mil 990 euros prácticamente el mismo de antes la bmw r 1250 rs viene en tres libreas la básica gris y negra la deportiva azul y la triple black dos cosas antes de cerrar primero no olviden suscribirse darle al like y a la campanilla para no perderse las novedades del canal y segundo este es el tercer y último vídeo dedicado a las novedades presentadas en y durante eicma 2022 si se me ha escapado alguna novedad en este resumen dejármelo saber en los comentarios que si son suficientes y tengo tiempo igual termino haciendo otro vídeo aunque no lo aseguro